A la edad de 20 años, en el año 1982, debido a la violencia, Gladys Herrera Agudelo se vio obligada a huir de su casa ubicada en la vereda Las Vegas, que se encuentra entre Puerto de Río y Barranca Bermeja, convirtiéndose en parte de las cifras de desplazados en el país. Ella me dice que vivía cerca de Barranca, es decir, medio de Barranca y Puerto de Río, sobre el río Magdalena, es decir, las costas del río Magdalena. Desde esa época para acá, producto de la violencia, ella se viene de esa región, desde eso no supo más de su familia, no pudo volver. Bueno, en fin, esta es la fecha y ya ha hecho toda la gestión posible, pero no ha sido posible encontrarla. La señora Gladys es oriuna de Buenaventura y llegó a la vereda Las Vegas a la edad de dos años. Actualmente tiene 60 y sueña con reencontrarse con sus familiares. Mis padres se llaman Virginia Herrera Agudelo, mi padrastro se llaman Juan Gómez, mis hermanos por parte de madres se llaman Felipa Nelly Herrera Agudelo, Pedro Alejandrino Herrera Agudelo. Mis hermanos por parte de padrastro se llaman Juan Gómez Herrera, Oscar Gómez Herrera, Nancy Gómez Herrera, Germán Gómez Herrera, Luis Armando Gómez Herrera. Si usted tiene información sobre los familiares de la señora Gladys Herrera, puede comunicarse con ella a través del número de celular 311-669-4714. Yo publico este video para ver si los puede encontrar, porque desde esa fecha que fui desplazada no sé nada de ellos. La señora Gladys no pierde la esperanza de poder reunirse nuevamente con su familia para reunir los lazos que la violencia separó. Gracias.